Hola amigos, ¿cómo están dando tiempo? Hoy les traigo un tutorial para poder pagar relativamente poco la comisión de las transacciones en criptomonedas. No sé si se habrán dado cuenta que si ustedes envían Bitcoin o Ethereum, por tirar un ejemplo, terminan pagando 5, 10 dólares por transacción. No importa si alguien envíe un millón de dólares o 20 dólares. Siempre están bastante altas las comisiones. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pagar menos estas transferencias? Por ejemplo, si ustedes quieren enviar dinero de un exchange a otro, pongámosle Binance o Binance a Hotbit, o también si quieren pasar de Binance a un exchange descentralizado, como por ejemplo PancakeSwap o SushiSwap o no sé cuántos Swap hay. Tengo un secretito que por lo menos yo no lo sabía hasta hoy. Tal vez, alguno de ustedes ya lo sabe, pero me sirvió muchísimo. Hoy hice una transacción y la pagué 40 centavos de dólar. Rápidamente les voy a enseñar cómo se hace. ¿Estás cansado de que tus transacciones de criptomonedas sean más caras que el nuevo modelo de Tesla? ¿Las altísimas cuotas de transferencia están arruinando tu matrimonio? Yo antes pagaba altas transacciones de comisiones de Bitcoin. En este tutorial voy a pasar Ethereum de Binance a Hotbit. Vamos a la parte de abajo del todo. Lo primero que vamos a hacer va a ser fijarnos el valor de las comisiones de retiro. Para esto vamos a donde dice comisiones de depósito y retiro. Scrolleamos rápidamente hasta donde dice Ethereum. BEP2 y BEP20 son los tokens de la cadena de bloques de Binance. Mientras que RC20 son los tokens propios de la cadena de bloques de Ethereum. Seguramente vamos a utilizar RC20, o sea el más caro. Acá vemos que la comisión de retiro es de 0.008 Ethers. Esto sin contar el costo de transferencia propio de la cadena de bloques de Ethereum. Imagínense que además tenemos que pagar la comisión de los mineros. O sea, ¿cuánto nos gustaría enviar estos Ethereum al otro exchange? Una locura. ¿Qué hago yo para saber cuánto salen realmente estos 0.008 Ethers? Me voy a la parte de P2P, más precisamente a Ethereum. Y le doy a vender al que lo compre más caro. Acá vemos que sólo la comisión de retiro de Binance nos sale 2.232 pesos hermanos. Entonces, acá viene el secreto. Nos vamos a ir de nuevo a la parte de comisiones, pero esta vez vamos a buscar la criptomoneda Dash. Rápidamente notamos que en esta cripto la cometa de retiro es de 0.002 Dash. ¿Cómo sabemos en realidad cuánto es? Nos dirigimos a la parte de Trading en el par Dash barra ETH. Le damos al botón Vender y hacemos de cuenta que le venderíamos 0.002 Dash. Y nos da este resultado en Ether. Volvemos a repetir el proceso anterior en P2P. ¡Chan, chan! Y acá nos damos cuenta que la comisión es de 64 pesos contra 2.000 no sé cuánto. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es el ejemplo para pasar dinero de Binance a Hotbit. Entramos en la cartera, vamos a la parte de Fondear y buscamos la cripto Dash. Le damos clic en Depositar. Y van a poder ver su dirección de Dash para recibir las transferencias de Binance. Yo hoy temprano me pasé 20.000 pesos argentinos. Hice lo siguiente. Me fui a la parte de P2P. Calcule cuántos Ethereum eran 20.000 pesos. Luego me fui al par Dash ETH. Ingresé la cantidad de Ethereum que quería comprar en Dash. Me voy a la cuenta de Spot. Busco la moneda Dash. Y le damos a Retirar. Ingresamos la dirección que habíamos copiado en Hotbit. Y listo, le damos a Enviar. Esta es la transacción que hice hoy temprano. Me envié 0.6473 de Dash. Si yo ahora voy, los transformo a Ethereum. Y estos Ethereum, me fijo cuántos salen en P2P. Me doy cuenta que no solo no perdí, sino que tengo 723 pesos arriba. O sea, soy un genio de los negocios. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tutorial y que les sirva. Yo no lo sabía hasta hoy, tal vez ustedes ya lo sabían. Pero bueno, nunca está de más refrescar los conocimientos. El conocimiento no ocupa lugar. El que madruga, Dios lo ayuda. Todas esas cosas. Si tenés algún amigo o algún grupito de Discord o Telegram que puedas compartir el video, te lo voy a agradecer mucho. Estarías ayudando a más de una persona a ahorrarse unos pesos en las transacciones. Después de todo, más allá de los chistes, el objetivo es ayudarnos entre todos. No te tengo que decir que le pongas me gusta y te suscribas. Una persona inteligente como vos ya lo habrá hecho a esta altura del video. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo video. Gracias.